El asesino El 3 Yo soy chiquitito encima de laAdienta Están asesinadas en la abeja de la Reina 1 ¿갔 Мне hijas ? Los queda improvisado Es un buen aterrizaje este talado Porque para improvisar está todo planeado Barra con la actividad, rima realidad hermano, yo siempre me joro Hoy en día tiro la mano arriba de todos Y un brindis, porque llegó el nuevo delero, el trono Es un brindis para mí, hermano soy mejor Decime vos cabón, que me ataque porque estamos en tu ciudad, dejado yo Yo soy argentino, me adapto a cualquier situación Mi rap es muy verdad, este es un almacén con mi capacidad Mi rap es un almacén con realidad, tengo estructuras, skills, flow y push 9 ¿Cuál querés comprar? Yo acá te vendo todas Las manos de un nivel, contigo lo mejora En esta corriente no podés mirar, es efecto maniposa porque yo aprendí a nadar ¡Tiempo! Bien, 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 bien ¡Tiempo! 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 Si no, no. Pues una droga, analesca, cómo le mala ¡Nacos! ¡Nunhalt! Sí, aprendió a nadar, eso es cierto Y en este momento, va ser entrenado al estilo del puerto Y si no regresa la improvisación, haces la mejor reacción cuando salga la grabación Ahora para la verdad Se acuerda lo que le dije ante el pequeño, tu lado Pero ahorita no es verano Este dedo más bien es así Porque se te va a quedar helado Esto es un lanzamiento que me has visto Hago lanzamientos No lo creas que es muy real Hago lanzamiento de disco y no es musical Yo hago lanzamiento de tu disco vertebral Pero tú vayas para la playa Tú tiras la toalla Tienes arena en la vagina Por eso vayas Y hermano, no te truco Esto es la playa Bienvenido a Capulco Yo siempre se la saco Mejor que la te aplaudirme del barco Yo me retiro Y te dejo en blanco Como un retiro del barco Última icona Es que me tome el plomo Pues me lo tomo Y me asoma Tortudo este niño Y me bebo su adreno cromo ¡Lacro 2! 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 ¡Lacro 2 Yo voy en el metro de los reyes y este puto solo se sube que está por Polanco Tú quieres ser guión, porque lo que haces aquí solo es puro teatro Yo te compro la recta, soy el señor Barriga, mamiga, mejor vete pa' tu cuarto Me sale el rey, porque mi formato me conoce de una forma exacta Me ponen como 30 minutos, pero para qué es este puto, solo me basta con cuatro Me quito el sueldo, yo se lo arranco, asesino a sueldo, por eso lo marco Mándale rosas, mini vendo rosas, por eso es que ahora te voy a matar sin tacto Es un terreno perrenal, aunque a veces parece que estoy haciendo un gran contacto Prendele la gasolina, porque mi gente quiera que se prende y yo lo vuelo harto ¿Va? ¡M example, para rival! ¡Vamos bien, estamos para la región! ¡México, necesitamos! ¡Vamos! ¡Uno, lo bestiño! ¡Dos, uno! Una mano arriba que hermano, con chico de esta vaca, yo me toco al su aposto ¡Vamos! Me ponen famoso e inusual el nivel que yo estoy dando porque este no me dan Mi rap, hermano, yo amo yo este desprezio son bien capitán desprezo le gano, puede come Hermano, soy mala tía Por rapeando en la talima Sos la bala perdida Mi rapa en capacidad Hermano, sos un tarado Me ponen la palabra alarde Y saca el poste sus costados Tiene tanto alarde que se volvió un agrandado Sobervio de mierda Yo acá te prendo fuego y te pongo contra las cuerdas El fuego en este momento En la improvisación Yo te cambio la ecuación Y me ponen la palabra Moluso, lo siento Y te agarras como el borujo ambiente Entiendas, hoy fue un grito Pero nace una leyenda Lo voy a matar Hermano, no tenés vicio Yo te doy un concierto Como militar este es mi vicio Te doy un concierto que comienza el servicio ¡Bien! ¡Rida, rida, 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 rida! ¡No le ponemos un abrazo a mi! ¡No le ponemos un abrazo a mi! ¡No le ponemos un abrazo a la palanca! ¡No me meten esa ayuda la vuelta! ¡No le ponemos una vieja que esta a mi oro que uno da cuenta! ¡No le ponemos un abrazo! ¿Se ve? Este es algo que suena como la de la suegra con la cuerjan ahí ¡No te ponemos un��� maken! Siempre pero con asesinos no basta ser un ladrón ¡Vámonos en 3, 2, 3! ¡Vámonos en 3, 2, 3! Me canta, mando a tu señora Última que es muy buena gente cuando no me implora Dice, que se hace buena hora Yo lo viene a matar con el paso de las horas Matalla de plaza, encerra, ven, no vamos Matalla en el escenario Y me dicen maradona Yo no me jodan Dejando a todas las plazas A todas las horas Desde Atacunga hasta Ciudad de México Zaina Quinoa Yo me siento cuña Me estoy cogiendo el hogar Sigue, sigue, sigue No te sirvió, pa' con el pop Intercamban sin iconización Pero yo no lo vi Este rap tiene, dice que tiene fin Batalla en plaza, desde que ganó Red Bull nunca lo vimos ahí Ya, yo no bajo a la plaza Que mierda le pasa La freno no abraza Se cansa del peor Es una amenaza Que mierda te pasa Hoy te gano en tu plaza En tu escenario En tus ciudades Y si quieres también en tu casa En mi casa por favor chiquitín Si cuando te miro me recuerdo al niño ser así Cuando yo vengo te mando a que agarras el bonitín Te mando al estilo de Shaolin ¡Wow! Charly Baren, es una batalla de tránsito. ¡Sí! 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 ¡Aleanda, mamita! ¡Hasta ver! ¡Aleanda, mamita! ¡Aleanda! La rey va a jugar Vámonos en tres, dos Tiempo Vamos a ver el mundial Hoy el estilo sigue en el pie Hoy vamos a vengarnos de los argentinos Esta es la premia del asesino Porque no sé si los grupo Pero sabes que yo no tienes grupo Por eso es que a ti te escupo No somos como el mundial No estamos en el mismo grupo Mi estilo sí te pega Aunque sí, como la selección tú juegas ¿Saben por qué? Observa Tú eres como las selecciones Vas a jugar contra la venda Por métrica Entendiste esta métrica Mi hermano ya te va a matar A catar la rima que te mato pa' catar Es una porquería Voy a probar la verga La tuya no me servía Yo tengo compases No estamos en el mismo grupo Con ilusión estoy en otra fase ¡Ahhh! 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 Te puedo matar completa Mi rima desata y se respeta En el mundial yo me copas de careta Me pongo maradona Dentro del estadio abstenca ¡Ahhh! ¡Ahhh! No la paro de clavar Al asesino yo me lo vine a juzgar Porque nunca represento lo que existe real Y nunca tiró una rima Aunque se vieron mal Y solo tira mentiras Y no sabe improvisar No te preocupes por México Ni por el mundial Ocioninstance por Harper солнLAUS ¡Ahhh! RUILO! 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 ¡RO! RUILO! Increíble esa última Ola El여�jemo hasta el momento Transmitió mucho esa última Ola OK Pero... J calendes題 mental Luchar a á fluorescentes Todo el tiempo Geschäft ¿De qué se trata esto? Vamos a tener 6 ritmos ¿Vamos a tener por acá los ritmos? Dancehall, Trim, Reggae, Electro Rap, Rue Metal y Trat ¿Ok? Deben escoger su ritmo ¿Alguien tiene un minuto? 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 ¿Ok? Creo que después de la verdad es que sí, eso Ya no lo hace, no sé No, Zayna, arranca, Zayna Zayna está haciendo en pantalla los ritmos que tenemos Ay, Edric, eso es Nos vamos con Trim No se imaginás, loquillo con Reggae Ojalá, pero si se te dejé de un chulo Pero... Pero... ¿Dónde fue por qué? ¡Están listos! ¿Están listos! ¿Quién decide que discorren? Para que las mismas dos no quieran Yo antes se deciden los 2, eso se abre 1, 2, 3 Y voy a demostrar lo propio que con tres asientos no pude conseguir ¡Bravo! ¡Bien! 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 Y así me exigía, si no me va a guiar, si yo fumillé encima de un pila, pues a tus hermanos no podés así, esto se pasa a confinir, pero es que ya costé en mi fin, así que si no tenés palabras, andá preparando el ring. Pero no, ¿sabes por qué? Para marcar más diferencias, ven tú mismo y lo voy a hacer mejor que vos, eso es pura estrategia, es pura estrategia, así que es para reggae, no, 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 Mira como es que se hace esta vaina, cada vez que yo rapeo a mí, tu política me baila. Ey, ¿qué pasa a mis Колina? Si llevo a tu barrio, me robo tu click, me robo tu barrio y tu jaina. ¡Míralo, pobre puñetas! ¡Míralo, pobre puñetas! Departo su mano y le rompo su techo y le caigo con una texenta. Aquí nadie te respeta, míralo, pobre muñeca. A mí me dicen el Mario por cómo dejo la receta. ¡Ay, que stocki me dio la receta sequenta! Ay, te doy un putazo y acabas en otro planeta Metes tu maqueta, te vendo como si fueras marioneta Hey, dime, vas a sentir lo que es un sacrificio Check it, check it, check it, check it out Y cuando llegas, sabes que va a empezar el knockout Líneas perfectas, Maradona con el pase Dije limas perfectas, Maradona con el pase Maradona así se hace Ya te diste hoy, Toyota, una clase Ya, ah Si no en el fólver de este planeta Al principio la A, la Z ¡Oh! ¿Qué quieres que la mesa se caiga? Sí, última ¿Te lo viste como todos bailan? La última, mira, pues no se distraiga Tú nos pusiste a dormir, aquí te decimos Al principio la vale, asesino, al final la ceta le salga. Quiero batallón, quiero batallón, bueno, que no decaiga ese ánimo, quiero esa energía. A las 3 minutos más. Arranca, pará, 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 pará. Ahora se va en la ciudad de México. Dios, asesino, ¿estás listo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tien! ¡Dos, dos, dos, tres, dos, uno, siete! ¿Cómo va, cómo va? ¿Por qué no ponemos un bombo clave? En mi cama, no te vas a ir con la flor, no te vas a ir con la flor. Y ahora, chiquitón, saco la polora y pongo a dormir al niño como el agro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo hago que a ti te enfermes, hey, me, 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 cuando llegas tú pierdes. Estoy en la casa, yo soy el duende verde. Pongo a dormir al niño como la pandilla Selves. ¡Oh, oh, oh, oh! Ese es tu caso, de bajo el payaso. Este es mi mundo libre, no de libretazos. Miren nada más, este fracaso. Tiene la cara del niño al que de niño le bajaba todos los pasos. ¡Oh, oh, oh! Yo podía ser de una villa en Buenos Aires. Podría estar vacilando, andando con el baile. Y este güey, miren el detalle. Tiene cara de que se quejan de que pone un manto en su calle. Sigo, 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 yo no te sigo. ¿Cómo lo hago? Saben que hoy me devoro al niño. ¡Oh, oh! Soy pequeñín, siempre la tiran de a gratis. Pues hoy deshoyo al niño como los iluminantes. Última, última. Última, última. Última, última. Última, más, más. ¿Vos sabes que ya aprendí? La cámara te cae. ¡Oh! Ahorita descansar se pasa el asco y asma. Bajo la manga no lo alcanzarás jamás. ¡Oh! Muy fuerte, muy fuerte. Sentirlo en Zaira. ¡Van arriba, van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es una bola, de la altura. No me tambores. Tu rima tu labial hace pe tu boca, censurίο. ¡Trenda la cultura! ¡Itaba desde mi cultura! ¡Trenda la libertuencia, derecha la libertura! ¡Sos usuviuvii Ignatii dentro de esta cultura! ¡Porque tu universo se PERDIO en el Triángulo de LaM hangulanda! ¡Bravo! ¡Ya no me explicas! Tengo demasiado nivel y la tata de su rima se queda muy chica. ¡With pobos de niño, me hablan de marica! No puedo jugar con los tazos porque nunca le dio la careca ¿Qué puede pasar, amigo? ¿Qué puede pasar si acaso te he perdido? Arrobró en este sonido Lo mando a dormir para que pueda soñar, rapear conmigo Hermano lo clavo Agarro su brazo Lo corto por un lado Agarro su cuerpo Lo dejo desfembrado Me zarrorró a tu cuerpo, yo lo hice un arrosado Barras y respuestas Todas las que asesinos se llevó puestas No clava una y cara dura Pero le ponen un punto extra por el tiempo que llevan la pintura No me parece nada bueno La puta de eso no me parece nada sincero Pártanle en punto a estas delvaperos Primero clase, mundo asesina, viena, duela por mi hueva ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Vamos con la vuelta, vamos con la vuelta Arranca Zaina, arranca Zaina Todo el mundo, todo el mundo Manos en el aire, manos en el aire DJ Sónico, suéltalo Manos de izquierda de la gacha Como dice Ciudad de México En 3, 2, 1 Yo voy a partir, yo voy a compartir Si hace que es muy bueno, la posta no va a seguir Pablo de Illuminatis, lo hizo de Luis Luis Es un Illuminati porque siempre ellos trabajan por ti Alguien trabaja para vos Alguien trabaja por tu improvisación Porque solo métricas no me llenan nada de tu don Te quiero hablar cuando me rapees con corazón No lo encuentro, no lo entiendo Este rapero es un novato y es frito En este laberinto, lleva 20 años, pelotudo Yo te superé en 5 En 5 te superé Una tras otra lo puedo hacer mis pies Hablas de los brazos, sos una carta para rapear Porque solo no hace bien cuando depende de un A Toda va a improvisar Toda rima para hallar No fui al quinto Y no me puso nunca mal Porque se ascendía la liga con la escala y la real Toda voy a acabar Mi improvisación es modo esencial Y esta no va pa' vos, va pa' mis hermanos Un patio para todo senso que no es criticar ¡Ahh! Ruido, ruido, ruido Suento que está muy eufórico Precita para avisar esa esencia Ah, ah, derriba el brajo Asesino, ¿estás listo? Tres, dos, uno Tírame Cuando yo llego, te audito, se callan Los skaters por aquí se hallan Pues para mantener esto en la batalla Tu nombre es de censo, deberías llamarte Ryan El de Red Bull Tal vez lo puede conocer a alguien como tú Ay, mi hermano, ¿pa' que no les queda duda? Pobre niño, hasta necesita ayuda Ay, mi hermano, mira qué desperdicio Me vas a poner contra Mauricio Ahorita tú le haces el juicio Pero la camisita y el pantaloncito lo acomodó el vicio Así que me la pelan Mi hermano, aunque te duela Lo hace como la abuela Siempre arreglan al niño cuando va para la escuela ¿Cuántos más? Mi hermano, yo soy el as El asesino del compás Tu asdo Me componte a trabajar Última Última y le ganó Y este es tiempo real Mi hermano, mi hermano Aquí soy el mejor ¿Cómo te criticas si hasta quieres vestirte como yo? Por la camisa del cuadro Por la camisa del cuadro No le respondí No le respondí mucho Porque se enfocó mucho en el minuto De lo que estaba pasando en el momento Pero para mí eso debe tener valor Porque da más freestyle es por tal Empezando con lo que pasa en el momento No con las respuestas que tenga pensadas en la mente del minuto anterior Por lo que se siga No vamos a hacer un silencio Esto es freestyle ¿Quieres ganarle al más poderoso? Tú no estás con el triángulo Estás en el círculo vicioso Él habló del triángulo de las bermudas Y a la gente que soy el mejor Si le quedaba cruda Hoy las vas a ver mudas Ok, calambúr Ok, la primera es la foto, eh Ok, yo no estoy en el triángulo Tengo en el círculo Ahí tienes razón Porque me gusta tanto rap Que me invicié con el círculo Y habla del inicio Que me invició El inicio está en otro lado, compañero No me menciones los tramas con Pymes Que te asocian al misionero Hermano Esa rima es tuya Porque yo quería ser el misionero con el Pymes Pero su panza no me deja En cambio Como tú Todavía no llegabas a la edad ni al precio Te hizo sentir ruido Pero luego te gritó silencio Si no hubiese trabajado Hubiese estado buena La rima de este loco La panza del Pymes no me deja La tuya tampoco Es que es el segundo ataque Pero está muy emocionado Ya, dale, parcero Los otros argentinos Ok Y si el Pymes tiene panza Y vuelvo a decir Con improvisación, pibe El Pymes no puede con Dios Si él tiene panza Voy a la tener multiplicada por dos Esas respuestas Son directamente de la niñez De verdad Por eso se ríen ¿Acaso no lo ves? La siguiente va a ser Botellita de Jerez Todo lo que me diga será el revés Porque luego hay niñas Que juegan así Ok 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 Ah, claro Ok No, pero no era papá Quiere hacer algo muy loca Bueno No le gusta No le gustan las rimas La niñez Lo que hay son las que yo vi No me gusta que ve las rimas y las tragas No me gusta que lo tiene preferido Deberías manejar el año anterior De hace tiempo que no lo vi La vida te golpeó tanto Que yo no te prometí estar feliz ¡Ah! ¡Soy un tazy hijo de afenistrarlo! ¡Por qué podría matar a este bastardo! ¡Soy un padre! ¡No voy a maltratarlo! Solo un padre de familia, solo vine educado Yo soy el mejor, yo soy el mejor Me dijo que soy bastardo dentro de la situación Porque me rebelé y me cansé del motor El bastardo vino a matar a su progenitor A su progenitor, y lo riman muy duro Por eso cuando riman, se empiezan en oscuro Él se rebeló, pero por mi seguro Si no, ¿por qué lo dejé colgado el cuarto oscuro? El cuarto oscuro, hermano sustarado El cuarto oscuro, protagonizó el hermano El cuarto oscuro es el peor El cuarto oscuro, amigo, soy tu interrogador Soy tu interrogador Si no lo dices fuerte, no te suena mejor ¿Qué pasó con el niño interior? ¿Ya quieres hacer la voz como si ya fuera mayor? Soy mayor, si no me espanto El problema es que soy mayor y no me atragando El problema es que soy mayor y no me espanto Lo preferís despacito para que no te vayas tanto Así me gusta mi hermano Así me gusta con las perras que lo esclavo Así me gusta mi amigo Así me gusta que mis perras salgan lo que les digo Así me gusta mi amigo Me gusta que le den encima de un partido Se regaló, se regaló en este partido Pero no le dicen nada porque es el asesino Porque es el asesino Que buena rima Digna de un niño Le ganaste al can hijo de puta Yo también conozco a can Pero los que están con putas La conputan Eso es verdad Yo soy la neneza nueva Del gilgop real Primero vos Ahora saña Diga Que vino a pronunciar La promesa de Argentina Hoy hermano mira lo disfruto La verdad por ritmo la disfruto No le voy a decir que puto Porque se aguantó desde vos Hasta que faltaba un minuto Hermano es un canalla Lo dije vos Es verdad canalla Lo dije vos Para que no tire la toalla Pasa que no quería traumarlo Por toda la batalla Se ha cagado Se ha cagado Ruido 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 El asesino El asesino El asesino Dale a nuevo Saina Dale a nuevo asesino Permitir Te gritamos Que lo debería en la escuela Nosotros Desde 5 Se lo lleva Asesino Asesino Salía No hay que salir Ya le paró Saina Y en el caso Contra asesino Y México Terminado 80.5 para Saina 89.5 para asesino No 67 para Saina 79 para asesino CNO 73.5 para Saina 83 para asesino Coro 82.5 para Saina 95 para asesino Potencia 78 para Saina 87.5 para asesino 5 asesinos Ok ¿Me puedo decir una respuesta? Dime Nada Quiero Esto es increíble Nada más Agradecer por el apoyo La gente decía Que iba a haber localismo Yo no lo sentí para nada La pasé excelente Rapiando Así que muchísimas gracias Por esto No, muy poco localismo O sea Solo es la rima De lo de los niños Que pararon la batalla De la generación Capela Y ya ¡S tuttos asistencial! ¡Suscríbete al canal! Ux 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 Gracias por ver el video.